Y ahora le llamo a los Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain. Señor Vicepresidente, Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain quisiera reconocer los esfuerzos realizados por el Reino de Arabia Saudí en la cooperación técnica con la Oficina del Alto Comisionado. Llamamos al gobierno saudí para que renueve sus acuerdos con la Oficina del Alto Comisionado y extienda su cooperación para el 2017 y el futuro. En junio del 2012, la Comisión Saudí de Derechos Humanos firmó un memorándum de entendimiento sobre cooperación técnica con la Oficina del Alto Comisionado. Pese a que pocos detalles sobre dicho memorándum son accesibles, el Alto Comisionado anunció la creación de un marco de desarrollo sobre un plan de tres años para construir capacidades en la promoción y la protección de los derechos humanos en Arabia Saudí. En el 2014, la Oficina del Alto Comisionado organizó un curso para funcionarios saudís sobre cómo interactuar con los mecanismos de los derechos humanos de la ONU. Y en 2016, dicha oficina y la Comisión Saudí de Derechos Humanos acordaron un simposio sobre la conformidad con la Convención de la Tortura. Además, desde febrero de 2014, la Oficina del Alto Comisionado organiza una serie de formaciones para miembros del Cuerpo Judicial Saudí, aunque pocos detalles sobre dichos cursos son públicos. Damos la bienvenida a los pasos tomados por el Gobierno saudí en su cooperación con el Alto Comisionado, pero creemos que hay más trabajo por hacer. Existe muy poca información sobre el contenido o resultado de la mayoría de estos cursos, que tienen lugar de forma esporádica con participación selectiva. La participación de la sociedad civil en estos cursos es muy limitada, por lo que no producirán el amplio impacto social deseado. Llamamos al Gobierno saudí para que expanda y profundice sus acuerdos de cooperación técnica con la Oficina del Alto Comisionado, incluyendo a la sociedad civil y procurando detalles sobre su plan a largo plazo para la promoción y protección de los derechos humanos. Muchas gracias.